Quiero rendir también un tributo especial, un homenaje desde el fondo de mi corazón a un hombre que brillará en la historia como aquel que devolvió a los colombianos la esperanza en el mañana y la posibilidad de recorrer sin miedo nuestro hermoso país, el presidente Álvaro Uribe Vélez. Las próximas generaciones de colombianos mirarán hacia atrás y descubrirán con admiración que fue el liderazgo del presidente Uribe, un colombiano genial e irrepetible, el que sentó las bases del país próspero y en paz que vivirán. Recordarán también que a su lado, como soporte de su afecto y de su hogar, estuvo una mujer excepcional, ejemplo de lucidez, de sencillez, de calidad humana, que trabajó con dedicación y discreción por las causas más justas. Gracias, gracias, mil veces gracias, presidente Uribe, a usted y a su familia. Por dejarnos un país donde es posible ahora hablar de progreso, es posible ahora hablar de prosperidad, es posible hablar de futuro, es posible hablar de paz.